Un honor exaltar a Angie y Sofía. Hoy 31 de julio del año 2020, último día del segundo periodo de sesiones del Consejo de Ibagué, donde la corporación ha decidido realizar algunas exaltaciones de los ciudadanos que hacen aportes valiosos a nuestra sociedad. Que como concejal integrante de la Comisión de la Mujer del Cabildo Ibagué, nos propusimos exaltar a una de nuestras jóvenes que además de talentosa, es una decidida activista de la actividad de género. Es Angie Sofía Orrego Olaya, estudiante del grado 11 del Colegio de Champañat de Ibagué. Mi nombre es Angie Sofía Orrego Olaya, tengo 17 años y me gusta hacer muchas cosas. Soy orgullosamente muy feminista, ibaguereña, soy inmente, tengo mi blog acerca de temas de género y artículos de opinión, hago podcast acerca de mis historias, soy escritora, entonces me gusta transmitir esas historias en mi voz, me parece un ejercicio interesante. Soy cofundadora de un grupo en Ibagué, una plataforma de innovación social que se llama Generación Plus, pertenezco a varias redes de líderes a nivel nacional y pues bueno, más allá de cualquier presentación, siempre he dicho que soy persona y sobre todo una humilde servidora aquí para servirles y en mis redes, desde que yo pueda, bienvenidos, así que muchísimas gracias. Con tan solo 17 años, fue congresista estudiantil destacada en el 2018, ganadora del concurso nacional marista de minicuento, mejor discurso general ante el primer modelo de la asamblea general de la OEA para colegios de la región andina, que se organizó en Colombia en 2019. Campeona de la primera versión del torneo de discurso El Coronel no tiene quien les recite, organizado por la Sociedad de Debate de la Universidad Sergio Arboleda en este 2020. Además, cofundadora del colectivo Generación Plus, miembro de la red colombiana de Ligue de Juveniles Red Columbia y escritora de artículos de opinión, novelas y relatos. Mujer, creo que hay un error en la página. Y él me dijo, no, es que solamente hay una mujer en la asamblea departamental. Y yo dije, ¿qué? Imposible. Entonces, bueno, partiendo de eso, mi sorpresa fue igual. Y es que tanto en la política como las ciencias exactas han sido esas materias o esos enfoques que se les ha dado muchísimo a los hombres. Pero aquí quiero aclarar dos conceptos. El primero es que yo no estoy de acuerdo con que el desarrollo sea únicamente a través de las ciencias exactas. Por todo lo anterior, el Consejo de Ibagué hace hoy este reconocimiento a Angie Sofía por su valioso aporte a la cultura y a la juventud ibaguereña y tolimense, reconociéndole su liderazgo, emprendimiento juvenil y los logros obtenidos, digno ejemplo de imitar por generaciones presentes y futuras. Lastimosamente a las mujeres, y creo que es donde viene el tema de la ética, del cuidado, nos han educado, así sea inconscientemente, porque en muchas ocasiones nuestras madres ni siquiera lo hacen, porque nos quedan atrás y es que ellas las educaron también así. Y bueno, si nos ponemos a desglosar, pues es todo un concepto larguísimo. Pero, si a nosotras, desde los dos años nos están diciendo que tenemos que escucharnos los primitos porque les pasó tal cosa, que tenemos pues obviamente nuestras afinidades se van a ir en este campo. Y segundo, en la política que me fascina, aunque no me dice y no hago nada de que la política me fascina, y es que la política también ha sido históricamente de los hombres. Y si desde niña yo, por ejemplo, nunca he visto una presidenta mujer, mi pregunta siempre era, mami, un día puedo ser presidenta de Colombia, porque es que yo nunca he visto que eso suceda. Entonces, si nunca vemos que no tenemos, ni en la asamblea departamental, casi no tenemos en el consejo, no tenemos presidentas, hasta ahora tenemos nuestra primer vicepresidenta, pues las niñas desde chiquitas no se van a tener ese concepto en su cabeza de, yo también puedo y yo también puedo ser la presidenta de Colombia y cambiar la situación. Entonces, así, corto. Felicitaciones a ella, a su familia, a los jóvenes y a todo el Colegio Champañana. Necesitamos muchos, muchos jóvenes talentosos como Angie Sofía para sacar adelante nuestra ciudad. Un abrazo, Rubén Darío Correa Carvajal, concejal de Ibagué. Un abrazo, Rubén Darío Correa Carvajal.